Amarilla para Neymar Jr. Qué tontería de Neymar, ¿verdad? Tanta calidad, jugador impecable y se mete en estas cosas. Se le tiene a una selección como la de Titec. Encarando la mojica cerca y marcando de una manera estaba en esa zona. Mordiendo Jairo Moreno. La aparición del volante de Lyon de Francia. Lucas Paquetá. Y el nuevo gol con la verde, amarela, falta sobre Muñoz, amarilla. Neymar. Bueno, tanto fue el niño sobre Neymar, ahora es a la inversa. Neymar sobre Muñoz. Amarilla para Neymar Jr. Qué tontería de Neymar, ¿verdad? Tanta calidad, jugador impecable y se mete en estas cosas. No, 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 no. Muy bien. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video